El registro de la sede de la UGT Asturiana y las detenciones a varios dirigentes del sindicato, entre ellos su exsecretario general, Justo Rodríguez Braga, apuntan nuevamente a posibles casos de corrupción en el sindicato socialista. La posible financiación ilegal de este a través de los cursos de formación podría abrir un nuevo agujero en una organización que todavía no se ha recuperado del desprestigio causado por el escándalo Villa.